El Hospital Tomás Uribe Uribe realiza la Semana de la Salud. Los detalles los tiene nuestro compañero Rubén Goyes. Adelante Rubén con toda la información desde el Hospital Departamental. Así es JJ y hasta ahora me encuentro desde el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe donde se lleva a cabo la Semana de la Salud y me encuentro precisamente con la funcionaria del Hospital Departamental, Olga Patricena. ¿En qué consiste la Semana de la Salud? Bienvenida a CNS Noticias. Muchas gracias, CN. La Semana de la Salud consiste en que todos los empleados del hospital nos reunimos a formar parte de una semana muy especial para todos. Se da inicio a partir del día lunes y va hasta el jueves con actividades diversas como es spa de manos, relajación corporal, masaje de columna, de espalda. Hemos estado realizando diferentes actividades en todas las salas. La idea es integrar a todo el personal en estas actividades con el fin de darle la importancia que tiene cada uno de los funcionarios dentro de nuestra institución y nuevamente invitarlos a que formen parte de la Semana de la Salud. En la tarde vamos a tener un espacio psicosocial, vamos a tener rumbaterapia el día de hoy, mañana vamos a tener una actividad de pilates, el jueves se va a hacer el cierre con actividades sapo, se van a premiar primero y segundo puestos y la gerencia se va a vincular con una actividad y la integración con todo el personal de la institución. Qué bueno que usted invita a los demás funcionarios que no han participado esta Semana de la Salud a que se acojan a la jornada. Bueno, hacemos extensivo a todos los funcionarios del hospital para que nos acompañen en esta actividad ya que es una actividad de mucho crecimiento, es una actividad de esparcimiento, es una actividad para que todos tengamos una afinidad laboral. ¿En qué horarios pueden participar y en dónde precisamente? Bueno, nosotros iniciamos nuestra jornada de la salud desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con el fin de dar una buena cobertura a todo el personal. Se van por todas las áreas con el fin de hacer partícipe a todas las áreas del hospital. ¿Todos estos procesos están proyectados para siempre proyectarse mejormente?